Ya se conoce el cartel ganador que va a representar al Carnaval 2022 de Albacete. Bajo el nombre ¿Quién es quién? la castellonense María Piqueras, estudiante de arquitectura, ha resultado premiada en el certamen de carteles y su obra, en la que resalta la diversión y el juego propios de la fiesta de disfraces, se ha presentado esta mañana en el Museo Municipal. Bueno, este cartel se titula ¿Quién es quién? un poco haciendo ese pequeño guiño al juego que seguro todos de pequeños habremos jugado con esas preguntas sencillas de sí, para averiguar ese personaje. Así que nada, yo lo que quería transmitir con este cartel era el juego, la diversión, el color, la alegría de lo que representa el Carnaval a partir de diferentes personajes característicos. La primera edición pospandemia del Carnaval tendrá control de aforos como medida de precaución en todos los actos. Las fiestas darán comienzo el día 24 con el jueves Lardero, que contará con entretenimiento en la fiesta del árbol para los más pequeños, actividades en el Centro Joven y música en la caseta de los Jardinillos. Posteriormente, la actriz albaceteña Cristina Soria será la encargada del pregón de las fiestas el viernes 25 y el sábado se llevará a cabo el tradicional desfile, aunque con un itinerario distinto, aún desconocido, debido a las obras en la calle Marques de Molins. Además, también se mantendrá el entierro de la sardina para culminar unos carnavales que tratarán de retomar la normalidad después de un año sin celebrarse.